Hay una canción que me gusta muchísimo que se llama Me falla todo, menos tú Escuchamos a Mónica en el escaparate Zulianidad al máximo por Metropolis 103.9 Es que siempre ahí estás tú Puede que en donde era frío Todo hoy sea calor Pero tu palabra siempre Estará a mi favor Por eso siempre, siempre confiaré Que el viento también es sentido El mundo pierda su valor Pero lo único que cuenta Es que siempre ahí estás tú Puede que toda la gente Quiera sembrar el terror Pero tu palabra siempre Estará a mi favor Quizás desamparezca el cielo Quizás ya no haya mar y tierra Que ya no aparezca la luna y el sol Me falla todo, menos tú Quizás todo se vuelve infierno El frío hace que mis fuerzas Ya se desfanezcan Pero ahí estás tú Confiando en ti siempre Siempre estaré Puede que separe el mundo Pero no me fallas Tú Qué bueno, qué bueno, qué bueno Muy contentos, Mónica En verdad que excelente tu voz El escaparate Es pura zulianidad El escaparate Enaltece nuestro género zuliano El escaparate Con José Antonio González El escaparate Al pueblo alegrará El escaparate El escaparate